La vida me enseñó a dar un paso atrás Saber ganar, saber perder y continuar Ese maldito orgullo que mata el corazón No siento mucho, no quise herirte mi amor Si tan solo me dieras una oportunidad Para demostrarte que te amo de verdad Te tengo clavada en mi alma Tu piel enredada, mi almohada No quiero despertar si no estás aquí Te extraño mi amor Mi amor te extraño No me daré por vencido No quiero perderte No puedo vivir sin ti No puedo respirar, no Me siento vacío Si no estás conmigo Ay, ay, ay Déjame entrar otra vez en tu vida Si tan solo me dieras Una oportunidad Para demostrarte que te amo de verdad Te tengo clavada en mi alma Tu piel enredada, mi almohada No quiero despertar si no estás aquí Te extraño mi amor Mi amor te extraño No me daré por vencido No quiero perderte No puedo vivir sin ti No puedo respirar, no Me siento vacío Si no estás conmigo Ay, ay, ay Déjame entrar otra vez en tu vida Otra vez en tu vida No puedo respirar, no No puedo respirar, no Conmigo No puedo respirar, Mano y Infra Ay saúde